Nací en Barcelona, España, hace mucho tiempo. Más o menos, podría ser el año 1928. Los cronistas no se ponen de acuerdo sobre eso. Y pertenecía, pertenezco, a una familia de periodistas. Mi padre era periodista, crítico de teatro. Mi abuelo también periodista y crítico de teatro. Yo quería ser periodista, en parte lo he sido, en parte lo soy. Escribo en algunos periódicos españoles, en las televisiones. Y esa era quizá mi vocación. Digo quizá, porque nunca uno está muy seguro de las últimas vocaciones que se tienen en la vida. En la época en la que yo era estudiante, en la que empecé a estudiar, al temer del bachillerato, los hombres en mi país estudiábamos Derecho fundamentalmente y las chicas, Farmacia o Filosofía y Letras. Ante ese destino irreprimible, empecé a estudiar la carrera de Derecho. Pero ocurrió esa cosa estupenda que se llama azar. Yo era muy tímido, todavía lo soy, evidentemente menos que entonces. Y tenía verdaderas dificultades de comunicación con los amigos, con mi familia. Mi padre, consciente de ese problema, intentó ayudarme a vencer esa timidez. Pues unas veces formé parte de un club de jugadores de billar, otra vez de un club de jugadores de ping-pong, pero la incomunicación con mis semejantes continuaba. Y un día estaba comiendo en casa un actor que era amigo de mi padre, en aquella época, ahora creo que eso sucede menos, los actores y los críticos podían ser amigos. Y ese actor, que a su vez era el director de una compañía, andaba buscando un chico para interpretar un papel en una obra. Como ese chico era parecido a mí, o yo parecido a ese personaje, era también tímido, sentimental, se enamoraba de la profesora, era un amor incomprendido e imposible, pues mi padre me dijo, ¿por qué no aceptas ese papel y pruebas? Acepté, probé, me gustó y aquí estoy. Y por eso, supongo, ustedes me hacen hoy esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adolfo Marcillac es la institución del Teatro Español, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es actor, director de teatro y de cine, autor de teatro, periodista y ha trabajado también en la radio y en la televisión, siempre con éxitos rotundos y con una gran lista de premios. señor Marcillac, en el siglo de oro español hubieron los grandes Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, y luego hay un silencio muy largo, en el que el teatro no vuelve a tomar fuerza, sino hasta García Lorca, casi tres siglos después. ¿A qué atribuye usted ese silencio de la literatura, de la poesía, del teatro? No fue exactamente un silencio. Lo que ocurrió es que en el siglo XVIII se representaron menos a los clásicos españoles en nuestro propio país y tuvieron que llegar los románticos, tuvieron que llegar precisamente los románticos alemanes a redescubrirnos a los europeos y, ¿por qué no?, también a los españoles, a esos maravillosos autores del siglo de oro que habían sido un poco como abandonados, casi denostados, porque representaban durante una época, se decía, lo peor de lo español, el sentido más peyorativo del honor, del patriotismo hispánico, de la idea imperial de la España del siglo XVI. Y quizá por eso hubo un tiempo largo en que esos autores, no es que no se representaran, sino que se representaran menos. Eso produjo en nuestra cultura un hueco, un vacío importante, pero yo creo que una cultura tiene dos obligaciones, una conservar, mantener una tradición y al mismo tiempo la otra obligación es vivificarla, renovarla, incluso a veces ir contra esa misma tradición. Conscientes de ese problema en el gobierno socialista, a partir del año 82, en que se ganaron las elecciones en nuestro país, me ofrecieron la creación de una compañía nacional de teatro clásico, dedicada no exclusivamente, pero sí especialmente al repertorio de los grandes autores, de los grandes textos de nuestro siglo de oro. Y esa es la función que desde entonces yo estoy cumpliendo. Bueno, durante un tiempo dejé de ser director de la compañía, estuve de director general en el Ministerio de Cultura nuestro y desde el año 92 vuelvo a dirigir esta compañía. O sea, yo creo que independientemente de que nuestros espectáculos sean buenos, malos, regulares, se puede opinar sobre ellos lo que se quiera, creo que estamos haciendo una labor necesaria. El problema para nosotros cuando se creó esta compañía, para mí concretamente, al ser su primer director, fue preguntarse cómo se crea hoy una compañía nacional de teatro clásico. Porque claro, los franceses tienen la comédie desde hace 300 años y los ingleses no han perdido esa tradición de representar a Shakespeare o a Marlow o a Ben Jonson. Y nosotros sí. Se elegía un camino museístico, se intentaba reproducir cómo serían aquellas representaciones del siglo de nuestro barroco. Yo pensé que eso era imposible, imposible porque no se podían reproducir los corrales, no se podían, los corrales dramáticos, claro, no se podían reproducir las salas palaciegas, entonces se representaban esas obras y no se podía reproducir tampoco el público. Entonces pensé que los clásicos son justamente clásicos porque permanecen a través de los siglos, de las épocas, de todas las etapas históricas, porque siempre cuentan algo que continúa en el devenir histórico del ser humano y que podíamos mirar hoy a nuestros clásicos con una mirada contemporánea, con una mirada actual. Es decir, son modernos. Yo creo que sí, yo creo que son modernos. La prueba es que nosotros tenemos un público muy joven, muy joven. Claro, al principio, cuando la compañía se creó, pues lógicamente supongo que los niños de las escuelas venían a nuestro teatro más o menos obligados, víctimas, víctimas de la enseñanza obligatoria. Usted acaba de poner Fuente Ovejuna, por ejemplo, actualmente, que es una obra que puede encajar en cualquier momento de la historia. Claro, por eso digo que los clásicos son modernos o son contemporáneos. Es decir, si un niño que va a ver Fuente Ovejuna se puede interesar por lo que ocurre en Fuente Ovejuna, quiere decirse, y se puede apasionar con ese texto, quiere decir que lo que ocurre en Fuente Ovejuna no es una cosa que ocurriera en una determinada etapa histórica de nuestro país, que sí, sino que además es posible que pueda producirse hoy y que pueda volver a ocurrir en otro momento histórico. Por ejemplo, Fuente Ovejuna plantea el gran problema si el tiranicidio es o no legítimo. Bueno, la historia está llena de casos recientes, es decir, ¿cómo termina el presidente en Rumanía? Pues se produce un tiranicidio. Entonces, ¿se puede matar al tirano? ¿Se debe matar al tirano en una sociedad contemporánea? Yo creo que sí, en una situación extrema. Naturalmente, hay que agotar todos los sistemas legales para derribar al tirano, pero en último extremo, si es necesario matarlo, se le mata. Esa es mi opinión y esa es la opinión de Lope. Y por eso nosotros representamos a Fuente Ovejuna como cualquier obra clásica, porque hay una reflexión a través de ese texto que se puede hacer sobre las conductas humanas actuales. ¿Cree usted que el teatro permite hablar en voz alta todos estos problemas? Sí, yo creo que el teatro es una gran pregunta. Quizá no sea una gran respuesta. La respuesta la deben dar los espectadores. Yo creo que el teatro tiene una función inquietante. Cuando se va al teatro, uno a la salida, independientemente de que se haya divertido o no se haya divertido, o se haya apasionado, o no se haya apasionado, o haya llorado o no haya llorado, yo creo que el espectador debe hacerse una pregunta. Entonces, naturalmente, sí en el escenario se le ha hecho una pregunta inteligente y por lo tanto se le fuerza a una respuesta también inteligente. ¿Qué es el teatro como espectáculo en una época moderna, como la de ahora del cine y la televisión? Es un lugar en donde la palabra continúa viva. Un escritor escribe una novela, un escritor escribe un libro de poemas, y eso se lee, igual el poema que la novela, en la intimidad de un individuo, en su casa, en su domicilio, en un café, en donde sea, pero siempre es un acto íntimo. En cambio, el teatro es un acto público, en donde esa intimidad es violentada, es horadada, es agujereada, y se establece una relación entre la persona que está en el escenario y las personas que están en el patio de butacas. Y esa relación se produce fundamentalmente a través de la palabra. Ahora, ¿el teatro es solo palabra? No, porque si el teatro fuera solo palabra sería un género literario, un género literario dramático y solo eso. No, el teatro es palabra y es imagen, pero es una palabra viva que se produce en un momento determinado irrepetible. Es decir, la obra de teatro, aun siendo la misma que se hace hoy, es distinta a la obra de teatro que se hizo ayer, siendo idéntica y diferente también a la obra de teatro que se hará mañana. Por una razón, porque el público es distinto. Y al ser el público distinto, el público transforma el espectáculo. De tal manera que una obra tonta, si la ve un público inteligente, puede parecer una obra inteligente. Pero una obra inteligente, si la ve un público tonto, es siempre una obra tonta. Es decir, la comunicación que se produce, porque muchas veces se piensa que el espectador es un sujeto pasivo. No es un sujeto pasivo. ¿Crea al mismo tiempo que el actor? Modifica, modifica. Había un autor de teatro y actor también, francés, Sacha Guitry, que contaba una cosa muy divertida, que estaban representando siempre la misma obra, que siempre gustaba, excepto de cuando en cuando iba una señora, no se sabe muy bien por qué, a ver una señora mayor, a ver la obra, señora que llevaba un sombrerito con una pluma verde, y siempre que iba esa señora, la obra no gustaba. ¿Por qué? Pues porque esa señora, que ignoro las razones por las cuales se sentía obligada a ver tantas veces ese espectáculo, producía una corriente eléctrica que transmitía unas ondas contrarias al espectáculo. Eso es lo que explica la existencia, bueno, ahora ya no existe, pero durante muchos años ha existido, una institución teatral que se llamaba la CLAC, o CLAC. Eran unos espectadores comprados, había un jefe y unas personas, a veces eran simplemente estudiantes que entraban en el teatro gratis gracias a eso, que tenían la obligación de aplaudir en unos momentos determinados. Y entonces, él, el jefe de CLAC, antes de la representación, iba a ver al primer actor, en la época de los actores vivos, y decía, ¿dónde quiere usted que le aplaudan? Y decía, pues en tal sitio. Entonces, naturalmente, el actor pagaba una cantidad por eso, y esa gente, el jefe de CLAC, hacía un gesto, empezaba a aplaudir, y sus compañeros aplaudían, pero el público también aplaudía. Y eso era, podía conseguir también el efecto contrario. Si el jefe de CLAC no conseguía que el primer actor le pagara, o que le pagara suficientemente, podía producir un fracaso. Es decir, un agente en contra de un espectáculo, bien distribuida en el patio de butacas, provoca la catástrofe, o provoca el éxito. ¿Y la CLAC ha desaparecido? Sí, ha desaparecido, en parte está bien, porque será un sistema mercantil terrible, y en parte está mal, porque a veces el espectador se queda sin saber, como en los conciertos, cuando ha terminado un movimiento, si tiene que aplaudir, si no tiene que aplaudir, y a veces ese inicio, ese inicio de aplauso, ayuda al espectador. Ayuda de una forma entrecomillada. Yo he conocido actores, cuando era muy joven y empezaba este oficio, que se aplaudían ellos mismos. Era muy divertido. Terminaban de decir una frase en el mutis, hacían un mutis brillantísimo, decían una frase excelsa, y nada más cruzar el umbral y hacer mutis, hacían así ellos mismos y provocaban el aplauso de los espectadores. Bueno, el teatro entonces era otra cosa, pero yo he visto cosas asombrosas que hoy nos parecen casi inauditas. Al terminar cada acto, se levantaba el telón y los actores saludaban, pero el autor también saludaba. Y si el autor, en un momento determinado, decía una frase que al público les parecía especialmente ingeniosa o especialmente brillante, el público aplaudía. Y entonces el actor o la actriz que estaba en escena, hacía mutis, agarraba al autor, lo hacía saludar, y el público aplaudía, bravo, muy bien la frase, estupendo, no sé qué, don Jacinto, la época de Jacinto Benavente, estupendo. Entonces don Jacinto, se hacía mutis otra vez, hasta que había otra escena con una frase tan brillante como la anterior y volvía a saludar. Yo le preguntaba al principio sobre el largo silencio, refiriéndome al largo silencio entre el siglo XVII y el resurgimiento del teatro con García Lorca. Y esa es mi pregunta precisa sobre el silencio. ¿Por qué ese silencio en España? Silencio no hubo silencio, el teatro siguió existiendo en todo el siglo XVII. Pero no con los autores de la fuerza, de los del siglo de oro. Sí, sí, pero eso son ciclos históricos. Yo creo que los pueblos se agotan también en su poder creador. España dio en el siglo XVII, pues no sé, pues yo creo que uno de los grandes teatros universales es el español. Es decir, yo creo que hay tres, el teatro griego, el teatro isabelino inglés y el teatro español. Son los tres grandes teatros universales. Y un país se queda un poco exhausto después de eso. Claro, usted me habla de García Lorca. Sí, pero podríamos hablar también de Vallenclán. ¿Qué pasa con Vallenclán? Porque se habla mucho de García Lorca, que merece naturalmente todos mis respetos. A mí me interesa muchísimo más el teatro de Vallenclán que el de García Lorca. ¿Por qué? Porque creo que Vallenclán modificó absolutamente las reglas del teatro. Lo que sucedió es que Vallenclán no tuvo suerte en su época porque se adelantó a su momento histórico y no fue prácticamente representado. Como no fue prácticamente representado, algo que le ocurrió también a Cervantes en su época, sin establecer con eso ningún tipo de paralelismo, pues hizo que él mismo escribiera obras que no pensaba que se fueran a estrenar. Incluso se decía que el teatro de Vallenclán no era representable. Ha tenido que pasar el tiempo y cambiar las técnicas teatrales para que hayamos descubierto que sí que se podía representar. Con eso no estoy atacando naturalmente al teatro de García Lorca, ni muchísimo menos. Me parece un teatro muy considerable y ojalá, ojalá, no solo, naturalmente, Federico no hubiera muerto en esas circunstancias salvajes, sino que además el teatro español, al continuar él viviendo, se hubiera modificado. Pero no se hubiera modificado solo si hubiera continuado viviendo García Lorca. Se hubiera modificado de no haber existido la guerra civil española y de no haber existido el exilio. Es decir, el problema fue que la guerra civil rompió un momento estupendo que se inicia con la generación del 27 y que llegó luego el franquismo, que lo arrasó todo y dejó nuestro país en un páramo cultural del que creo que afortunadamente nos vamos recuperando. Insisto que con lo que estoy diciendo no intento, ni muchísimo menos, disminuir el teatro de García Lorca. Intento simplemente elevar el teatro de Vallenclán, que lamentablemente sigue siendo todavía un gran desconocido fuera de España. Yo creo que en contra de lo que muchas veces se piensa, Carmen no perdura porque es una historia española. Yo creo al contrario, yo creo que Carmen perdura porque es una historia que puede pasar en cualquier país y en cualquier momento, en un instante milagroso en el cual una mujer consigue enloquecer a un hombre. Momento terrible pero mágico. La cantante con la que yo he montado Carmen en Ginebra es una cantante de color. ¿Se supone, se puede aceptar, se puede creer que las gitanas españolas son de color? No, evidentemente no. Y el hecho de que sea de color hace la historia de Carmen, la fascinación que don José siente por Carmen, que siente Escamillo por Carmen, que todas, que sienten en general todos los hombres que rodean a Carmen, hace que esa fascinación sea menos creíble. No. Es decir, la historia, lo que está bien de Carmen es la historia de un hombre y de una mujer. De una mujer que además se adelanta a su época, una mujer que elige la libertad, una mujer que elige por lo tanto al elegir la libertad, elige el amor, elige la pasión, elige el sexo, elige a los hombres. Esa es una mujer moderna, absolutamente moderna. Es una mujer que rompe con todas las reglas y con todos los cánones establecidos. Y que justamente, a mi juicio, lo que sobra en Carmen es lo que rodea, el aparato que rodea esa historia, que es España. Es decir, sobra ese mundo de los toleros, del que yo no me creo absolutamente nada, no me creo nada la historia de ese pobre, pobre navarro, don José cristiano viejo, como le llama el texto, no me creo esa semilla, no me creo esos contrabandistas. Todo eso es falso. Para mí, español, yo no me creo nada de todo eso. Pero no importa, no importa, porque Carmen sí es creíble. Y lo que pasa ahí entre un hombre y una mujer, eso sí es muy creíble. Claro, para un director español dirigir Carmen es muy complicado, porque, por una parte, de una forma no solo razonable, sino de una forma ética, uno tiene la tentación de ir contra el tópico. Es decir, no caer en el pintoresquismo, digamos, español. Pero, por otra parte, el tópico tiene mucha fuerza. Y el tópico parte siempre de una cierta verdad. Y entonces, ir contra el tópico, pues a veces no solo es que sea imposible, seguramente es contraproducente y seguramente es hasta quizá inmoral. Es decir, puesto que Bizet escribe esa música tan maravillosa, y eso es así, entonces, claro, el dilema es, ¿dónde me sitúo? ¿Cuál es mi honestidad? La de Bizet, sin duda, pero mi honestidad de español también cuenta. Es difícil resolver ese dilema, yo creo que no lo he resuelto, lo he intentado, lo he intentado simplemente, y lo he intentado a través de un juego. El espectáculo que he hecho en Ginebra parte de unos elementos muy sencillos, es un tablado practicable, decimos en términos teatrales, que recordaría el tablao flamenco, con unas sillas de nea alrededor, como ocurre en los tablaos, un suelo de arena, el albero, ese color de albero de la tierra en Sevilla y de la plaza de toros de la maestranza, y una barrera verde alrededor, con unos colores muy goyescos. Y prácticamente nada más, eso se modifica, el espectáculo empieza con unos areneros que van arreglando ese albero como si se iniciara una corrida de toros, y mientras están limpiando y aplanando ese suelo de albero, uno de ellos descubre que debajo de la arena hay algo, mira, y es un programa que pone Carmen. Entonces sale el director de orquesta y empieza Carmen. Es decir, mi juego es, estamos asistiendo a una representación de Carmen. Y la gente que viene a ver el cambio de la guardia y la llegada de Carmen a ese lugar público en Sevilla, se sientan en esas sillas mirando como espectadores. Es decir, hay siempre un doble juego, muy, creo que muy teatral, por otra parte, obviamente teatral, se ha hecho ya eso muchas veces, de estar mirando lo que a la vez se interpreta. Y entonces el coro de esa ópera actúa como comentador del hecho de esa representación de Carmen. Y al final, al final, cuando José mata a Carmen sobre una enorme alfombra roja, aparte de los espectadores que no se ven, que están viendo la corrida de toros que se desarrolla con Escamillo como protagonista, se sientan, se colocan detrás de la barrera mirando esa otra corrida de toros que es la muerte de Carmen producida por el crimen pasional de José. ¿Por qué todo eso? Para distanciar el espectáculo y para que el espectador entienda que yo creo que esa es una mirada alejada de Carmen, una mirada desapasionada de una historia apasionada. Usted mencionaba que Carmen representa los lugares comunes de España, pero yo creo que con mayor fuerza, casi como la de Don Juan, ¿podría decirse que Carmen es un Don Juan con faldas y popular? En la medida en que Carmen elige, sí, lo que pasa es que yo no estoy seguro de que Don Juan elija, no lo sé. Quizá lo que une a Don Juan y a Carmen... En esa época no elegían las mujeres. Sí, siempre elige a las mujeres. Hay una relación quizá entre Carmen y Don Juan en la medida en que yo creo que además ambos quieren la muerte. El juego de Don Juan es un juego de amor, pero es también un juego de muerte. Está jugando. A través de las mujeres yo creo que él busca. Busca un dios, eso es muy español, un dios que tiene una conexión muy clara con la muerte. Bueno, es muy español y es también muy mexicano. Lo heredamos. ¿Eh? Lo heredamos. Sí, 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 lo heredaron. Y Carmen también busca la muerte. Carmen sabe que va a morir, porque ella tiene una zona hechicera, zahorí, mágica, bruja. Y sabe, ella provoca su destino. Y Don Juan también provoca su destino. En ese sentido, sí, Carmen podría ser un personaje español. Sí, es un personaje español. Pero yo creo que desborda los límites, es lo que yo quería decir, folclóricos de lo español. Señor Masillac, muchísimas gracias. Desde el Teatro La Comedia en Madrid, Silvia Lemus. El Teatro La Comedia en Madrid, Silvia Lemus. El Teatro La Comedia en Madrid, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!